A ver, enfocado, sí, sí, enfocado. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Hoy es el típico día que no voy a pensar ni plantear mucho el vídeo, ni decir ¡Ay, ¿qué quieres contar? Porque si lo pienso mucho no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer básicamente porque muchas veces me habéis preguntado eso de San Juan, oye, ¿y cómo haces para hacer un vídeo cuando no te apetece? ¿O cómo haces para entrenar cuando no te apetece? O incluso muchas veces me preguntáis Oye, ¿y cuando no te apetece hacer un vídeo lo haces? O incluso a veces me decís, tú la suerte que tienes es que como eres un tío alegre y feliz Y te ríes de todo y tus vídeos son de coña, pues mira qué fácil que es hacerlos. Bueno, pues creo que todo esto es farso, farso, farso. Y ahora os voy a contar por qué, porque hoy es el típico día y no solo hoy, sino estas últimas semanas Que me apetece mis cojones hacer un vídeo, o sea, no me apetece nada. Entonces muchos diréis, ¿por qué lo haces? Bueno, ahora os contaré por qué lo hago. Creo que hay una parte que es un compromiso que tomé con muchos de los que estáis ahí viendo los vídeos Pero sobre todo es un compromiso que tomé con mí mismo Las personas que al final tenemos un trabajo, o que parte de nuestro trabajo, o da igual O que parte de nuestro día a día es público o es de caras afuera Pues claro, no os dais cuenta de lo que ese de caras afuera te consume del de caras adentro Es decir, por ejemplo, yo ayer estaba en la ley de digital presentando un evento sobre digitalización y todas estas cosas Claro, no puedes ir ahí a presentar el evento y de repente hacer así todo un must y decir Ay, es que hoy no me apetece, estoy deprimido Entonces no puedes hacerlo Cuando haces un vídeo, lo mismo, es verdad Sé que hay días en los vídeos donde os puedo pegar un poco más de chapa, como es el caso de hoy Pero normalmente estos vídeos no van de esto Cuando presento visto lo visto, no puedes estar ahí en el escenario y decir Ay, no me encuentro bien O no puedes estar dirigiendo una agencia o haciendo de creativo en una agencia Donde a priori lo que vas a hacer a un cliente es convencerle de la pasión que sientes por esa idea Con la que él va a llegar a más gente y va a tener que hacer un spot de eso O una campaña, o un branded content, o lo que sea Entonces hay pocos momentos para estar para abajo Entonces, hostia, esto lo acaba pagando pues tus amigos, tu hermana, tu pareja Lo acabas pagando tú mismo, ¿no? Entonces en el momento ese que estás ahí en la ducha y dices Me cago en la puta Hoy son las 7 de la mañana Y tengo que pensar en de qué irá el vídeo de hoy O tengo que concienciarme a mí mismo para sacar la cámara y grabar Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo A base de insistir No sé de quién es la frase, ni recuerdo exactamente cómo iba Pero viene a decir que el talento o la genialidad son un 10% inspiración y un 90% transpiración Hay gente que es genial y hay gente que es muy buena Y hay gente que, hostia, de puta madre en cuanto al talento, ¿no? Y con un poquito de talento ya les sale la cosa Todos los demás, los que somos normales Normales por arriba o normales por abajo Pero bueno, que estamos ahí, o incluso mediocres Pues joder, tenemos que esforzarnos más Con lo cual, yo creo que el caso de mi, entre comillas, éxito de estos vídeos Es eso, la insistencia, el aprender, el no rendirse, el seguirlo haciendo No solo en lo que cuento, sino en el propio hacer los vídeos Esto pasa lo mismo con los entrenos ¿Vosotros os pensáis que yo hay cada día que tengo ganas de salir a entrenar? Hombre, pues no, pues como todo el mundo, ¿no? Hay días que has tenido problemas Hay días que los que tenéis hijos Hostia, hoy mi niño ha tenido no sé qué problema O no sé qué O con mi mujer estoy enfadado O en el trabajo no ha ido bien Y esos días dices Pues hoy lo mandaría a tomar todo por el culo Pues esos días, justamente yo creo que son los días que marcan la diferencia Los días que te apetece entrenar O ahora que estoy acabando el libro, ¿no? Que estoy acabando el libro Los días que te apetece escribir el libro No tiene mérito escribir ese libro Entonces, yo creo que cuando marca la diferencia Es cuando llevas una hora entrenando Y haces esos últimos 10 minutos extra O cuando no quieres entrenar y lo entrenas O cuando no querrías hacer el vídeo y dices Venga, va, voy y lo hago Intento contar algo interesante Y algo que a la gente le pueda servir de algo O alegrar Sobre todo no deprimir Pero bueno, servirle para algo La verdad es que estos días ando un poco mustio Porque, hostia, porque esto no crece Porque esto no crece Pero no, no Básicamente porque se me han juntado muchas cosas Llevamos varios días Que no estoy muy seguro De si las decisiones que estoy tomando O que estamos tomando con Mercé O que estamos, en fin En Gordon Tirando para un sitio o para otro tal Pues estamos ahí que no sé muy bien Y la verdad es que, bueno Son cosas de estas que, en fin No te dejan levantar mucho cabeza Al mismo tiempo Joder, estoy acabando todo el libro El de vivir es la polla Y, joder, hostia Es mucha presión de mucho trabajo Que te autoimpones tú, ¿eh? Porque la fecha de entrega Al final te la pones tú mismo Al mismo tiempo está el freelance este Que he cogido en media pro De dos semanas currando a saco Al mismo tiempo está el trabajo del día a día Al mismo tiempo está hacer los vídeos Al mismo tiempo está entrenar Yo me imagino que también hay una parte Que es en la cojone que tengo encima Por lo de la maratón de sables non-stop Hashtag, sables non-stop Que empieza, pues nada Dentro de 10 días El vídeo de hoy iba a ir de Cómo lo estoy entrenando Pero bueno, ya os lo haré mañana Que será un vídeo más entretenido Pero bueno, lo que os quería decir Con este vídeo es Cómo haces las cosas cuando no te apetecen Los vídeos, los entrenos Y todas estas cosas Pues mira, los que tengáis la suerte De ser 100% motivados Y no tengáis que auto-imponeroslo un poco Cojonudo porque os saldrá de por sí Pero los otros Creo que estos momentos Cuando estás ahí un poco más jodido Un poco más mustio No tienes ganas de hacerlo O estás muy cansado O ya no llegas Tú mismo Auto-imponerte el hecho de decir Pues ahora Por mis cojones Por el compromiso que he adquirido Y porque quiero llegar a esa meta A esos suscriptores A ese vídeo A entretener a la gente A la meta que tenga cualquiera de vosotros Creo que justo estos días Aunque no os apetezcan Y aunque sería muy fácil decir No, hazlo solo cuando te apetezca Y cuando te haga feliz Tal Pues creo que estos días De sacrificio, compromiso Darle Y apretar los dientes Para decir Hostia, hoy la sonrisa Tengo que hacérmela así Porque no es a la idea natural Con lo cual tengo que hacerla así Son los que acaban marcando la diferencia Y los que nos acaban empujando al Éxito Sea lo que sea Lo que esto quiera decir Señores Mañana sí Bueno, va Y hago una cosa Venga, me voy a correr un rato por ahí Que tampoco me apetece Pero así ya me obligo Os enseño cuatro planillos Y mañana Será el vídeo De cómo estoy entrenando A maratón de sables Con este hashtag Sables non-stop 200 kilómetros por el desierto Y por cierto Solo os anuncio una cosa Vais a poderlo seguir en directo ¿Cómo vais a poderlo seguir en directo? Pues aquí abajo Tenéis el link Que he estado investigando Con Strava Con Rantastic Con Iwopi Con Alpify, etcétera Y creo que al final La mejor opción será Rantastic Dejo el link aquí abajo De mi perfil en Rantastic Me pedís amistad ahí en Rantastic Y entonces podréis seguir en directo Durante toda la prueba Pero esto os lo cuento mañana Y durante toda la semana que viene Que faltan solo 10 días Para menudo chapos He pegado Para este reto Non-stop ¡Suscríbete al canal!